de la ciudad de la ciudad de el Ecuador y el mundo enseguida Muy bien amigos, revisemos dos hechos de violencia que no dejan de preocupar, una mujer fue asesinada a apuñaladas en el cantón Colímez, Mauricio Ceballos se trasladó justamente a este lugar y nos cuenta qué pasó y quién es el culpable de este caso En este hecho se involucra a una mujer de 36 años de nombre es Silvia Macías Arriaga, quien se encontraba en su oficina en la empresa de agua potable de aquí de Colímez en la provincia del Guayas, cuando fue sorprendida por su conviviente, quien llegó hasta esta oficina con un cuchillo en mano, encerró a la mujer y posteriormente la atacó, se hablan de 10 puñaladas que terminaron con su vida sería el primer femicidio que se registra aquí en este cantón, algo que ha generado consternación, sobre todo porque se habla de que en un momento determinado era una pareja que no tenía problemas pero todo terminó de esta forma más adelante en el noticiero les tendremos detalles, así como declaraciones de quienes estuvieron cerca del lugar de los hechos en Colímez Gracias Mauricio y en otros temas amigos tres personas heridas dejó un ataque a bala perpetrado anoche en el sur de Guayaquil según testigos, los sicarios se movilizaban en dos vehículos Una ráfaga de disparos alarmó la noche de este lunes a los habitantes del sector de las calles Avenida del Ejército y Maldonado en el sur de Guayaquil donde sicarios a bordo de dos carros atentaron contra la vida de dos hombres y una mujer Dos personas recibieron disparos en las piernas por lo que fueron llevadas de urgencia a un hospital La tercera víctima es un hombre que al momento de la balacera estacionaba su carro en el sector Los sicarios no pudieron rematar a sus objetivos gracias a que en esos momentos pasaba por el sector un patrullero policial por lo que prefirieron huir Al percatarse de la presencia policial que venía cercana al lugar haciendo controles de rutina pues sale en precipitada carrera no logrando conseguir su objetivo es así que inmediatamente pues el personal policial asiste a las víctimas si se quiere en donde al momento podemos verificar que el estado de las tres víctimas es estable Agentes de varias unidades policiales empezaron las investigaciones para establecer las causas que motivaron el ataque a balas e identificar a los responsables leonardo flores tc televisión en instantes violentas protestas en italia por medidas adoptadas por el coronavirus muy bien amigos a puertas de un nuevo feriado en el país y con restricciones por el incremento de contagios de coronavirus estamos con nuestros compañeros en diferentes sectores para llevarles a ustedes las últimas informaciones generadas hasta el momento por favor estén pendientes en italia las protestas contra las nuevas medidas anti-covid terminaron en enfrentamientos y vandalismo mientras que en francia y españa se alistan para las restricciones para frenar los contagios las nuevas restricciones para frenar la segunda ola del covid están causando fuerte tensión en europa en italia miles de personas se manifestaron anoche contra el nuevo decreto gubernamental que obliga el cierre de bares y restaurantes a partir de las 18 horas y de todos los teatros cines y gimnasios durante un mes sin marzo pasado los italianos acataron sin dudar el confinamiento ahora una parte de la población está enfurecida y protesta contra las nuevas restricciones del gobierno para frenar los contagios taxistas comerciantes y trabajadores de los sectores más golpeados salieron a las calles para manifestarse contra el ejecutivo pero las protestas volvieron a desembocar en disturbios violentos en las ciudades de milán y turín en francia los ciudadanos se preparan para el anuncio de nuevas medidas restrictivas para frenar el nuevo brote el país galo registró en las últimas 24 horas un nuevo récord de 52 mil contagios el gobierno contempla extender el toque de queda nocturno que ya afecta a 46 millones de personas imponer un confinamiento domiciliario de fin de semana localizado en las zonas más afectadas como París la misma tendencia se observa en España donde Cataluña piensa en un posible confinamiento de la población a domicilio los fines de semana otras regiones españolas también han endurecido las restricciones tras el decreto por 15 días del estado de emergencia sanitaria la comisión europea anunció este martes el pago de 17 mil millones de euros unos 20 mil millones de dólares en préstamos a Italia España y Polonia para enfrentar el aumento del desempleo como resultado de la pandemia Pamela Montilla TC Televisión y mientras tanto en Colombia un grupo de trabajadores de la salud protestó en la plaza central de Bogotá contra la forma en que el gobierno maneja la pandemia por coronavirus los médicos acusan al régimen de priorizar el tema económico sobre el derecho a la salud y a la vida y cuestionan la intermediación de los recursos destinados al manejo de la crisis a través de empresas privadas mientras que en Brasil la justicia respaldó la obligación a vacunarse pero el presidente Jair Bolsonaro reiteró su oposición la mayoría del supremo tribunal está a favor de la judicialización mientras que el mandatario no comparte esa postura asegurando que el tema no es una cuestión de justicia sino de salud la inmunidad adquirida por las personas infectadas y curadas de COVID-19 decae bastante rápido y podría durar pocos meses especialmente en las personas asintomáticas esa es la conclusión de un estudio británico realizado por el Imperial College London e Ipsos Mori difundido este martes los resultados también sugieren que las personas que no tuvieron síntomas de COVID-19 son susceptibles de perder más rápido sus anticuerpos detectables que aquellas que sí mostraron síntomas mientras que otro estudio de una prestigiosa revista médica advirtió de una lesión miocárdica en casos de COVID-19 asintomáticos y leves incendios provocan masivas evacuaciones en el sur de California mientras que el huracán Z se degradó a tormenta tropical en el Caribe mexicano todos los detalles en el siguiente resumen de noticias internacionales unas 90 mil personas fueron evacuadas de una localidad cerca de Los Ángeles California luego de que dos incendios forestales se extendieran rápidamente en más de 5900 hectáreas bloqueando carreteras e hiriendo gravemente a dos bomberos los incendios avanzan en momentos en que California y gran parte del oeste de Estados Unidos atraviesan una sequía crónica tras impactar anoche a Quintana Roo como un poderoso huracán de categoría 1 Z se degradó a tormenta tropical a madrugada de este martes castigando con fuertes vientos e intensas lluvias la península de Yucatán corazón del Caribe mexicano en el sureste del país que fue golpeada días atrás por el ciclón Delta el tifón Molave que barrió el centro de Filipinas entre el domingo y el lunes deja en el país tres muertos y nueve desaparecidos según el último recuento divulgado por el Consejo Nacional de Desastres los desaparecidos son todos marineros que se encontraban en alta mar tras el paso del tifón que ahora avanza hacia las costas del centro de Vietnam donde se prevé que toque tierra el miércoles por la mañana el senado dominado por los republicanos confirmó a la jueza conservadora Amy Coney Barrett que el presidente Donald Trump propuso para la Corte Suprema de Estados Unidos una victoria para el mandatario a ocho días de los comicios en los que busca reelegirse Pamela Montilla TC Televisión en instantes alarma en Quito por sismos de esta mañana y tormenta eléctrica de anoche muchísimas gracias por su amable sintonía seguimos con más y atención porque dos sismos con epicentro en Machachi provincia de Pichincha fueron sentidos en Quito y otras localidades esta mañana fueron de magnitud 4.86 y 3.52 esto según el reporte del Instituto Geofísico Santiago Naranjo nos tiene a continuación todos los detalles muchísimas gracias Saskia muy buenos días muy buenas tardes ya esta hora 12.48 minutos en la tarde nosotros así es desde el cantón Mejía estamos en su parque central al fondo se encuentra la iglesia que también sufrió algunos daños una pequeña cuartearía se cuartió un poquito como nosotros llamamos no popularmente pero consultémosle a la gente como lo vivió venga para acá por favor la ciudadanía de acá de Machachi a eso de las 7 de la mañana muy buenos días su nombre por favor buenos días mi nombre es Teresa Canchig trabajo en el municipio del Cantón Mejía ¿cómo sintió el temblor? cuénteme fue muy fuerte ya que nosotros nos encontrábamos en las labores diarias de limpieza y comenzó a temblar todito y comenzó a sonar como que se cuarteaba todito y lo que hicimos es evacuar con el personal de seguridad de la municipalidad y ponernos en un lugar seguro muchísimas gracias muy amable a usted caballero buenos días si me acompaña un segundito estamos en vivo y en directo en este momento para el noticiero de TC Televisión mi canal ¿cómo sintió usted que estaba haciendo? buenos días buenos días bastante fuerte creo que a esas horas tempranas de la mañana siempre la gente prepara sus acciones para salir a los trabajos y todo bastante fuerte una situación en donde a veces la gente no puede reaccionar rápidamente de todas maneras creo que la reacción las observaciones de cada persona siempre hacen que busquemos espacios y sitios seguros para evitar cualquier contratiempo sin embargo creo que desde la población se está comunicando cuáles son las medidas que deben tomar que deben tomar para poder establecer muchísimas gracias claro que sí la gente se prepara nosotros nosotros en este en este punto de acá sabemos que el COE de aquí del Cantón Mejía se ha movilizado desde la ciudad de Machachi se ha movilizado para ver sobre todo en las zonas rurales en las zonas rurales si es que ha pasado mayor daño hasta esta hora hasta esta hora 12.50 minutos de la mañana sí sabemos que gracias a Dios tal vez un derrumbe de una pared pero nada más no hay víctimas de ciudadanos no hay heridos ni nada Verónica Olivero en cambio se encuentra en este en este momento en el Instituto Geofísico de la Ciudad Capital de Quito Verónica tú tienes más información buenas tardes así es Santiago nosotros nos trasladamos hasta el Instituto Geofísico Nacional en busca de más información sin embargo las autoridades supieron mencionarnos que es imposible ingresar hasta las instalaciones por medidas de bioseguridad pero hace pocos minutos pudimos hacer contacto vía Zoom con las autoridades preparamos un reportaje con todos los movimientos telúricos que ocurrieron esta mañana en el Cantón Mejía estas son algunas de las afectaciones que se registraron como consecuencia del movimiento telúrico ocurrido esta mañana en Machachi el primer sismo se registró a las 6 con 59 con una magnitud de 4,86 lo que causó susto en algunos moradores porque dicen que se sintió con intensidad empezó la casa como gelatina yo corrí desesperada por mis niños estas imágenes fueron captadas por cámaras de videovigilancia en horas de la mañana se reunió el COE cantonal y pudieron determinar que los daños a la infraestructura son leves un deslizamiento de tierra en el tanque San Francisco no tenemos ninguna afectación viales existe una pared de un cerramiento colapsada sin embargo al momento realizan un recorrido por las zonas rurales del Cantón Mejía verificando si se reportan otras afectaciones este movimiento telúrico también se sintió en poblaciones como el Valle de los Chillos Pifo, Quito y en otras provincias como Cotopaxi y Tunguragua esta imagen fue captada en Quito en el sector de Calderón la réplica más grande ocurrió a las 7 horas con 2 minutos con una magnitud de 3,52 hasta el momento estamos contabilizando alrededor de unas 35 réplicas pero todas de magnitudes bastante pequeñas menor a 2 y mencionaron además que este evento no tiene que ver con los sismos ocurridos ayer en provincias como Carchi y Esmeraldas estos eventos en realidad ocurrieron en una falla del callejón interandino sin embargo hacen un llamado para estar siempre preparados porque en cualquier momento un sismo grande podría sorprender al Ecuador tenemos información de que en el cantón Rumiñahui hubo una vivienda con daños leves sin embargo en horas de la mañana también el alcalde de Quito Jorge Yunda se pronunció diciendo que no existen novedades es todo lo que tenemos hasta el momento buenas tardes en instantes 55 femicidios en lo que va del año según la policía el más reciente fue en la provincia del Guayas y como lo anunciamos las restricciones por el COVID-19 mantiene en alerta a la ciudadanía previo al feriado de cuatro días hemos desplegado a nuestros equipos periodísticos en distintas ciudades en Guayaquil por ejemplo tendremos reportes de Nicole Calil y María Gabriela Castro en Quito Alcibía de Sonofre y también coberturas en Manta y Esmeraldas empezamos inmediato nuestro recorrido en Guayaquil con Nicole Calil quien está en el malecón 2000 centro de la ciudad Nicole nos cuenta cómo se desarrollan las actividades a esta hora en esta zona recreativa de la Urobe te comento que está con pocas personas respetando el aforo el 50% permitido en este lugar sin embargo el fin de semana se pudo observar en videos que circularon en redes sociales una gran afluencia de ciudadanos porque aquí se realizaron actividades relacionadas al Halloween donde no se respetó el distanciamiento social medida indispensable para evitar más contagios de COVID-19 por eso el COE cantonal anunció nuevas medidas que se deberán aplicar este feriado es decir desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre se cerrarán los malecones y parques se suspenden las visitas a los cementerios públicos y privados a excepción de los velorios que deberán cumplirse con el 30% del aforo permitido se regulan las reuniones en hoteles y en salones de eventos también con el 30% del aforo se restringen fiestas y eventos en predios privados se ratifica la prohibición de funcionamiento de bares y discotecas se posterga la apertura de canchas deportivas por 15 días hasta una nueva evaluación epidemiológica también se ratifica la prohibición de bebidas alcohólicas en la vía pública se ratifica la suspensión de clases presenciales en escuelas colegios y universidades y el horario en playa varadero será por estos días desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas mientras que los centros comerciales deberán cumplir con el aforo del 50% ahora no sé si en estudio tengan alguna consulta sí Nicole justamente en tu recorrido por la ciudad que más pudiste encontrar cuéntanos bueno debo comentarte que esta mañana realizamos un recorrido por varios laboratorios de la ciudad y pudimos constatar una larga fila de vehículos que acudían a este lugar para realizarse la prueba de PCR así que no hay que descuidarse y sobre todo en este feriado pero en este momento nos enlazamos con nuestra compañera Gabriela Castro que se encuentra en un centro comercial de la sur de la urbe porteña Gaby cuéntanos que has podido evidenciar en tu recorrido si se cumplen o no con las normas de bioseguridad Nicole te comento que las medidas de bioseguridad se cumplen parcialmente dentro del centro comercial te toman la temperatura pero no te colocan el gel antibacterial o no hay el dispensador en donde uno se puede poner el gel o el alcohol el problema realmente está fuera del centro comercial donde el distanciamiento social no se respeta las imágenes que ustedes están viendo ahora las grabamos esta mañana en el sur de Guayaquil cuando decenas de personas intentaban ingresar a una agencia de pago recordemos que según la última resolución del COE cantonal los centros comerciales pueden funcionar con el 50% del aforo y no se pueden realizar activaciones justamente para evitar la aglomeración de personas a esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Alcibiades Onofre quien se encuentra en el ECO 911 de Quito con las autoridades Alcibiades cuéntanos cuántos municipios acogieron la recomendación del COE nacional de restringir la entrada a los cementerios te escuchamos María Gabriela de la audiencia del país de 221 municipios sólo 27 han confirmado que abrirán las puertas de sus cementerios desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre como parte del feriado de Día de Difuntos pues las autoridades hicieron estos anuncios hace pocos minutos aquí en las instalaciones del ECO 911 escuchemos enseguida cuáles son municipios que tienen obviamente aforos bajos de población Arroce Menatola Chimbo Echandía Isabela General Antonio Irizal Embucai Simón Bolívar Bava Montalvo Quinsaloma Valencia La Libertad Atahualpa Chila El Guabo Guaquillas Piñas Portobelo Calvas Olmedo Zapotillo Paquilla El Carmen Portoviejo Cañar Juanboya Tulcán Ihuaca sin embargo los municipios más fuertes y los que tienen mayor cantidad de población han acogido Por su parte la Agencia Nacional de Tránsito dice que están activadas en todo el país 54 terminales terrestres a nivel nacional Los operativos iniciarán desde el viernes y culminarán el martes 3 de noviembre La capacidad de aforo de las unidades de transporte es del 75% y de los terminales terrestres está habilitado el 100% de las frecuencias Hacemos un llamado a la ciudadanía a que continúen respetando con responsabilidad el protocolo de bioseguridad La Policía Nacional ha confirmado que 47.000 efectivos participarán en diversos operativos de igual manera la libre movilidad está a discreción de las autoridades locales de cada cantón Hasta el momento según las autoridades se reportan en el país 80.330 aglomeraciones Iquito continúa a la cabeza por el irrespeto al distanciamiento social La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo anunció que todavía faltan por tomarse resoluciones que serían anunciadas previo al inicio del feriado definados Hasta aquí con nuestro informe Gracias, gracias compañeros por ese informe desde distintos sectores del país Amigos estamos en vivo en este momento con el alcalde de Quito Jorge Yunda para conocer los preparativos del municipio en este próximo feriado enfrentando un alto índice de contagios en la capital pero sobre todo queremos saber sobre su salud señor alcalde cómo se siente luego de contagiarse con el COVID adelante le escuchamos Muchas gracias saludos cordiales a todos los amigos televidentes Sí, una cosa es leer e informarse de lo que ocurre esta pandemia en los ocho meses de emergencia sanitaria que llevamos siempre estamos informándonos de los síntomas de los signos y otra cosa es vivirlo pese a nuestros cuidados a que hemos estado en los mercados en los hospitales en los centros de salud en los barrios en las parroquias en reuniones de despacho hemos estado manteniendo los protocolos de seguridad la mascarilla en espacios aireados pero finalmente es un virus impredecible es un virus que por eso se llama virus porque realmente es invisible y es muy complejo al 100% reducir los riesgos y evidentemente el día sábado sentí un pequeño malestar esos síntomas de que en realidad se asemejan muchísimo a un resfriado común es un resfriado común que realmente te da ese malestar y preocupado de ese malestar pues madrugué a hacer un examen hisopado y lamentablemente el día domingo se confirmó de que di positivo estamos guardando el aislamiento de rigor manteniendo las actividades que nos permiten para poder seguir recuperando Alcalde Yunda disculpenme que lo interrumpa necesitamos un poco más de agilidad porque usted sabe que en la televisión el tiempo es corto y apremia si se lo ve un poquito golpeado exactamente cómo se siente es como una gripe fuerte qué síntomas exactamente ha tenido si es lo que decías es una gripe aquí está descrito entre leve moderado y grave Dios quiera que los síntomas que estoy pasando hasta ahora son leves y esperamos que no vaya a moderado ni a grave estamos trabajando con amigos médicos del IES Surga quienes les agradezco muchísimo el seguimiento que estamos haciendo pero gracias a Dios estamos bien nos alegramos me imagino que está entonces bien controlado médicamente y que está está tomando los medicamentos que se le ha recomendado bueno medicamentos todavía no tal vez necesite algo para los próximos días pero lo más importante es la tranquilidad lo más importante es el estado así es así es alcalde cuéntenos se van a abrir o no se van a abrir los cementerios en este próximo feriado mire estamos en una situación difícil yo creo que muy difícil que nosotros podamos seguir autorizando estas aglomeraciones el abrir cementerios fiestas de Quito feriados de Navidad feriados de finados son realmente complicaciones no sólo para Quito para todo el Ecuador para el mundo entero lo que está pasando en Europa en Francia entonces definitivamente no se abrirán los cementerios alcalde no se abrirán los cementerios y pedimos a la ciudadanía a tener siempre esa conciencia esa responsabilidad porque esto está muy complicado muy difícil de controlarlo Carlos tiene algo que preguntar adicionalmente quisiéramos saber cómo se encuentra la situación de la capital sobre todo con el tema de los contagios sabemos que la curva ha crecido y algunos hospitales tienen a colapsar es así bueno no se han colapsado el sistema sanitario seguimos luchando en esta emergencia sanitaria llevamos ocho meses en los que se ha dado atención a todos los pacientes que han requerido la coordinación efectiva entre el municipio el consejo los gobiernos seccionales y el gobierno nacional especialmente el ministerio de salud ha hecho de que no se desborde el sistema sanitario que sigamos atendiendo a las pacientes a los pacientes y esperamos que esto no ocurra por eso es importante tomar ciertas medidas por eso es importante la comprensión de la ciudadanía y de los sectores de que no podemos relajarnos estamos totalmente de acuerdo con usted señor alcalde gracias una vez más por haber estado con nosotros en este espacio informativo deseamos por supuesto su pronta recuperación muy buenas tardes muchas gracias espero que nos llamen con un poquito más de tiempo siempre en televisión el tiempo es oro gracias así es pero gracias por estar con nosotros muy bien a continuación amigos damos paso a la provincia de Manaví con nuestra periodista Alondra Santiago quien se encuentra en Manta explícanos por favor cuáles son las restricciones adoptadas en este puerto pesquero a fin de evitar la propagación del COVID-19 qué tal buenas tardes así es el COE cantonal de Manta emitió nuevas resoluciones el 25 de octubre esto se da luego de una alerta por parte del Ministerio de Salud a las autoridades debido al alza de contagios por coronavirus en el cantón las resoluciones van desde la restricción vehicular los vehículos particulares solo pueden circular desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche los cementerios continúan cerrados las playas estarán abiertas de 5 de la mañana a 3 de la tarde al igual que los negocios que se encuentran en el lugar y los días sábados y domingo está prohibida la venta de bebidas alcohólicas esto es en cuestión de Manta en Puerto Viejo ya se están tomando las decisiones de hecho habrá una reunión en pocos minutos para emitir las nuevas resoluciones por parte del COE cantonal en Puerto Viejo esto luego también de las cifras que reporta el Ministerio de Salud del corte hasta el 26 de octubre o sea el día de ayer reportaban que en Manaví había 10.897 casos reportados de coronavirus en Manta se reportan 1.400 casos sin embargo en Puerto Viejo es el cantón que más registra casos de contagios por coronavirus y corresponde a una cifra de 3.413 casos esa es la situación en Manaví las personas están tomando las medidas de bioseguridad también en el transporte y las autoridades también están alertas para prevenir cualquier situación ese es el reporte desde aquí desde Manta ustedes continúen en Estudios buenas tardes muchísimas gracias Alondra y nos vamos ahora atención a la provincia de Esmeraldas ahí está nuestro periodista Eder Cheme Eder cuéntanos cuál es la situación en la región a las puertas del feriado o qué aperturas están dando las autoridades Eder adelante en efecto en torno al feriado de los difuntos e independencia de Cuenca el cual se prolongará del 31 de octubre al 3 de noviembre las autoridades provinciales de Esmeraldas han adoptado algunas resoluciones para garantizar la seguridad de sus visitantes es así como el cantón Esmeraldas al igual que la municipalidad de Atacames ha decidido ampliar su capacidad hotelera a un 75% ya que se aspira a que cientos de turistas reactiven la economía local y también visiten la provincia por su parte el cantón Esmeraldas también ha dado libre circulación vehicular durante el tiempo que dure el azueto eso sí las direcciones municipales al igual que la fuerza pública y el cuerpo de bomberos van a realizar constantes operativos para ver que se cumplan las disposiciones sanitarias al igual que las medidas aprobadas en sesiones de consejo hoy a las 3 de la tarde también el consejo cantonal de Esmeraldas sesionará para definir las regulaciones en torno al cementerio municipal medidas de seguridad y tiempo de permanencia este es el informe que tenemos desde acá desde la provincia de Esmeraldas continuamos compañeros con más información en estudios buenas tardes así es muchísimas gracias por tu informe en otros temas amigos canal 1 entró en liquidación tras una historia de varias administraciones y reclamos por parte de ex trabajadores Luis Galvez se encuentra en los exteriores del medio de comunicación y nos amplía el tema adelante gracias buenas tardes y una historia de este canal que se inició por allá por 1992 cuando se emitió su señal por primera vez de lo que entonces era conocido como CRE Televisión para luego ya en 1994 convertirse en CTV un canal que se consolidó hasta el año 2000 sin embargo en este tiempo hubo algunos procesos y cambios administrativos donde incluso se sumó el aporte de la conferencia episcopal sin embargo ya para el 2018 la administración estaba dirigida por la familia Rivas y es ahí donde también se acentúan los problemas financieros para el 2018 y el 2020 aumentaron los despidos y los reclamos y es por eso que tras estos antecedentes la superintendencia de compañías emitió un comunicado en las últimas horas donde confirma que Canal 1 entra en un proceso de liquidación parte del documento explica artículo primero disponer la liquidación de la compañía Relap S.A. es decir Canal 1 por encontrarse disuelta de pleno derecho en virtud de la causal prevista en el número 1 del artículo 360 de la ley de compañías cabe anotar que algunos de los ex empleados también durante sus protestas han expresado que Canal 1 es uno de los mayores deudores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esta es la situación en este medio de comunicación buenas tardes gracias Luis buenas tardes también para ti y retomamos el contacto con Mauricio Ceballos en Colímez donde una mujer fue asesinada por su pareja Mauricio es en el tema y nos dice que es el primer femicidio en ese cantón del Guayas Mauricio cuántos femicidios como este se han registrado en el país consternación e indignación por lo ocurrido en el cantón Colímez en la provincia del Guayas el primer femicidio que se registra en esta población hablamos de la muerte de Silvia Macías Aguirre de 36 años quien fue atacada por su conviviente en su propia oficina en la empresa de agua potable de la localidad cerró las puertas la sorprendió y con un cuchillo terminó con su vida es que aprovechó el momento que estaba había poco personal aquí y esa fue la oportunidad de él le sacó claro se lo llevó acá donde ocurrió el hecho los familiares han manifestado que lo único que piden es justicia pues no comprenden por qué en un momento determinado una pareja que se llevaba bien terminó así la verdad estamos muy adoloridos lo que ha pasado nunca pensamos que llegara esto en la familia tres niñas de hija pero lamentablemente hay que seguir adelante y nosotros lo único como familiares pedimos justicias el sujeto fue detenido y llevado hasta el cantón balsar en donde ante un juez se le ordenó la prisión preventiva para posteriormente ser llevado hasta Guayaquil la verdad es una mancha para el cantón es un cantón muy bueno muy sano y la verdad que esa ha sido una mancha muy grande para este cantón no sé si tengan en estudios alguna interrogante si Mauricio te consultaba cuántos femicidios con este se han registrado en el país se suma a la estadística según el reporte policial que nos llegó esta mañana conocemos que por lo menos 55 personas 55 casos de femicidio se han registrado en el país en lo que va del año en este caso un número igual a lo que ocurrió en el 2019 en el noticiero de las 19 horas tendremos más detalles sobre lo consternada que está esta población por lo ocurrido la tarde de este lunes y mucha atención ahora porque vamos a ver impactantes imágenes que fueron captadas anoche tras los fuertes rayos que cayeron sobre localidades de la sierra y Amazonía la tormenta eléctrica se dirige ahora al sur del país este video fue captado desde Cumbayá por el periodista José Antonio Sánchez en el cual se ve como el rayo ilumina la noche y se escucha la potencia del trueno pero antes de eso hubo muchos más y unos muchos más bonitos que no los pude grabar los ciudadanos grabaron desde distintos lugares la tormenta la potencia de los rayos iluminaban la noche y de inmediato se escuchaba los truenos según la NASA en promedio cada año 25 millones de rayos golpean la tierra lo que quiere decir que 100 relámpagos caen en nuestro planeta cada segundo aún con inundaciones o con sismos recién pasamos hay que tener nuestra mochila de emergencia es importante que todos y todas desconectemos todo tipo de artefacto eléctrico en el satélite meteorológico se observa que la tormenta fue en la sierra norte y Amazonía sin embargo se dirige al sur del Ecuador luego para el fin de mes los primeros días de noviembre nuevamente se está presenciando estamos estudiando y viendo que se van a generar este tipo de eventos la tormenta eléctrica de este lunes inició cerca de las 7 de la noche y duró aproximadamente una hora generando daños menores en quebradas y saturando los sumideros Juan Pablo Ruiz TC Televisión Igualmente más horas gracias amigos esta noche en nuestra segunda parte de las narcopistas revisaremos como la problemática del narcotráfico agobia a las comunidades asentadas cerca del mar estén atentos finalizamos amigos televidentes muchísimas gracias como siempre por su gentil sintonía un fuerte abrazo para todos que gusto un abrazo a todos recuerden amigos